Bendito sea Dios Muy bien mis hermanos es un gran privilegio estar con ustedes en este lugar por primera vez y que les diré hermanos estoy contento porque sabía usted que Dios es bueno si atreve alguien a levantar la mano a quien Dios le haya fallado a alguien le ha fallado aquí Dios no verdad que no que usted no tenga hermanos lo que le está pidiendo a Dios no es motivo razón para que usted piense que Dios le ha fallado tenga mucho cuidado porque hace unos días me encontré un hermano y llego y lo saludo y le digo hermano Dios le bendiga aquel hermano se me queda viendo y me dice no me diga hermano porque no soy su hermano y le digo que le pasó mi hermano porque él perseveraba en la iglesia donde yo pastoreo y este hombre bien molesto me dijo es que no soy su hermano yo ya me salí del evangelio y le digo pero porque se salió del evangelio este hombre bien molesto se me queda viendo y me dice es que Dios me falló yo le dije por favor hermano no diga eso Dios no falla y me dijo si a mi Dios me falló y sabe porque dijo que Dios le había fallado solo porque le estaba pidiendo a Dios una novia y como Dios no le dio novia pensó que Dios le había fallado no que Dios no le dé lo que a usted le está pidiendo eso no es motivo para que piense que Dios le ha fallado Dios tarda pero de que Dios da lo da mis hermanos así que no se desespere a cualquier persona te falla el pastor el brujo quien quiera que sea pero Dios nunca te va a fallar así que me es un gran privilegio mis hermanos de ver hermano pastor gracias por este privilegio de ser yo el indicado de compartir la palabra a todos los pastores presentes a mis hermanos que me acompañan de naranjal ahí está el pastor la pastora y todos los hermanos que me acompañan muy bien mis hermanos así que vamos rápidamente a la palabra estamos no le pregunto si quiere escuchar palabras porque hay gente endemoniada que no quiere escuchar palabras pero están aquí porque Dios los trajo para que escuchen palabras mis hermanos así que si se pone carotón es su problema nunca se enoje con el predicador si la palabra le llegó es que usted está torcido mejor enderezca su vida para que la próxima vez la palabra no le ofenda estamos así que póngase de pies los que puedan ponerse de pies por respeto a Dios bendito sea Dios ahora si están embarazados quédense sentados pero los que están sanos pónganse de pies y vamos allá a romanos capítulo 8 versículo 35 bendito sea Dios que bendiga mis hermanos que bueno que ya salieron con esa responsabilidad de cantar las alabanzas a Dios romanos 8 35 cuando usted lo tenga puede decir amén esa es confirmación que ya lo tiene ya lo tiene mire si usted no tiene biblia pégese a un cristiano sería vergüenza que usted siendo evangélico no traiga biblia solo los católicos nomás llegan a la misa se persinan se sientan y se paran no pero los católicos son católicos usted es evangélico y traiga su biblia hermano compre su biblia para que cuando esté escuchando la palabra escuche si la biblia lo dice o no lo dice estamos vamos y dice la biblia romanos 8 35 bendito sea Dios dice quien nos separará del amor de Cristo tribulación angustia persecución hambre desnudez peligro o espada como está escrito por causa de ti somos muertos todo el tiempo somos contados como ovejas del matadero 37 antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó 38 por lo cual dijo Pablo estoy seguro que ni la muerte ni la vida ni ángeles ni principados ni potestades ni presente ni lo porvenir ni lo alto ni lo profundo ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro toma su ciento mi hermano no sé si ustedes han escuchado esa alabanza pero creo que hasta sacaron una alabanza de este texto de la biblia verdad que sí aquí alabanza que dice quien nos podrá separar del amor de Cristo y una alabanza hermanos que por cierto es muy preciosa sabe que es lo más triste lamentable hermanos que a veces quien está cantando esa alabanza hermano ya que tiempo está separado del amor de Cristo es decir está cantando porque quiere cantar y es que ese es el problema hoy en día hermanos de muchas congregaciones que cantan alabanzas que ni en cuenta mis hermanos cantan alabanzas que ellos solamente las cantan solo por cantar pero ellos no practican lo que cantan hay un coro que a veces se canta hermanos en algunas iglesias son de los coros de antes aquel coro que antes se cantaba que dice yo te amo mi hermano yo te amo mi hermano pero a veces el que está cantando no ama a su hermano ni incluso ni su propia vida ama entonces pero hoy mis hermanos no nos vamos a enfocar en eso nos vamos a enfocar en este tema que Dios permite que el día de hoy se lo comparta a usted y el tema no le vamos a cambiar es el mismo el tema es quien nos podrá separar del amor hermano yo emposaría en este momento a contar cuanto porque son muchas los motivos las razones de que mucha gente se está apartando del amor de Cristo hermanos podríamos nombrar una por una podría darle hasta 5, 10, 15, 20 razones de lo que la gente hermano o de lo que está provocando que la gente ya no ame a Cristo pero no le voy a dar a lo mejor ni 15 ni 20 a lo mejor 2 o a lo mejor 3 razones de lo que la gente se está o el motivo porque la gente se está separando del amor de Cristo y vamos a ir rápido con esto mis hermanos porque lo que Dios lo va a hacer lo va a hacer mis hermanos hay gente terca que está en las iglesias que aunque se traiga en su Biblia hay gente que no va a cambiar hermano hay gente que aunque le prediquen 5 horas hay gente que no va a cambiar pero hay gente que no sabe leer no sabe ni escribir pero son bien sabios son entendidos con pocas palabras entienden la palabra se apartan de lo malo y empiezan a hacer lo bueno yo creo que muchos y déjenme explicar esto antes de que entre el mensaje le voy a explicar esto porque creo que muchos por ahí me han visto hermanos déjenme que le explique esto hace un par de meses salió una noticia en el Youtube que se volvió viral donde un hombre tiene el mismo nombre que yo tengo por cierto se llama Carlos Rivas este hombre atarantado cometió el error de hizo un escándalo grande yo no sé si ustedes vieron esa noticia y como yo soy Carlos Rivas y lastimosamente pues ya muchos hermanos me conocen y cuando salió esa noticia muchos empezaron a criticar a mi persona diciendo que Carlos Rivas había caído en adulterio que Carlos Rivas había caído en fornicación en borrachera no sé cuánta basura del diablo hermano pero que el señor reprenda al diablo hermano cuando salga hermanos está fácil el video está en el internet busque predicador Carlos Rivas ahí aparezco yo y aparece ese pastor compare las dos caras ponga la cara de él y ponga la cara mía va a ver que el que cometió adulterio ya está viejo hermano yo no estoy viejo estoy joven para la gloria de Dios y si hay algo que siempre tengo es el cuidado de guardarme hasta que Cristo venga o hasta que la muerte me sorprenda entonces mis hermanos el apóstol Pablo un hombre experimentado en sufrimiento un hombre experimentado en cuantas cosas en esta tierra si atreve hermanos a escribir esta palabra es cierto inspirado por el Espíritu Santo y dice el apóstol Pablo quien nos podrá separar del amor de Cristo yo le pregunto a usted quien nos podrá separar del amor de Cristo quien usted podría pensar el trabajo el negocio el esposo el marido los hijos el negocio el estudio hay cuantas cosas y razones hermano de que apartan al cristiano del amor de Cristo hermano incluso hay gente que ya no ya no ama a Dios ¿por qué? porque hoy empezó a trabajar empezó a negociar o decir el trabajo el negocio lo apartó y enfocar en unos puntos que son claves en estos tiempos actuales quien nos podrá separar del amor de Cristo paso número uno sabe que y quien está separando al cristiano del amor de Cristo como número uno mis hermanos es el mundo las modas que han venido a esta tierra están separando a cuantos cristianos del amor de Cristo que bendiga a los pastores que están en medio nuestro si es que hay pastores déjeme que le diga algo mis hermanos alguien dijo por allá este hombre si le da duro a los pastores no estoy loco hermano para darle duro a los pastores es la palabra la que ataque el pecado hermanos dijo en otra ocasión una hermana usted si le da duro a las pobres mujeres ni que fuera Paquita la del barrio pastores no hermanos aquí no se trata de darle duro al hombre ni a la mujer sabe que lo que atacamos lo que atacamos es el pecado iglesia yo no ataco pastores no ataco cura no ataco mujeres atacamos el pecado que el diablo ha metido en las iglesias y a veces el pastor ni cuenta se da que el pecado está metido en las iglesias eso es lo que atacamos el pecado si usted no está en el pecado ¿por qué tendría que enojarse? si usted no está en el pecado ¿por qué tendría que irse molesto para su casa? estoy seguro que los que están viviendo la palabra se van a ir contentos se van a ir regocijados incluso con ganas de escuchar más palabras porque para aquel que es oveja la palabra no es martillo la palabra no es palo la palabra no es leño no, no para aquel que vive la palabra la palabra es medicina para su cuerpo y refrigerio para sus huesos pero aquel que está en el pecado se va a retorcer más en esa silla mi hermano hay gente y aquí están el día de hoy hay gente que me odia hermanos que cuando me ven en el youtube predicar se retuercen como que fueran gusano en brasa y ahí están y mi hermano y aunque no les gusta como predico pero siguen escuchando el youtube y aunque no les gusta como el señor me usa pero aquí están presentes porque están presentes porque Dios los ama porque si mañana se mueren y se van con esta palabra ignorantes ya no son mañana tendrá quien lo juzgue y quien lo juzgará es la palabra que hoy se predicó el mundo o las modas está separando al cristiano del amor del amor de Cristo díganle el que está hágame un gran favor si se habla con el que está a su lado se hablan porque hay gente que está en la iglesia un bien trompudo y supuestamente va para el cielo hermano entonces hágame un gran favor antes de que entremos en lleno con esto toque el que está a su lado toquelo y dígale hermano Dios te ama dígale Dios te ama dígale y porque te ama te va a hablar dígale ahora dígale si te enoja dígale tu papá se llama diablo un hijo de Dios jamás se enoja con la palabra sin comoda pero no se enoja las modas iglesia amada están apartando al cristiano del amor de Cristo sabe que dijo un pastor hermano dijo es que usted tiene que entender hermano estamos en el siglo 21 no estamos en los tiempos de antes y mire hermano usted sabe que la juventud necesita estar a la moda la alabanza hermano ya no es la misma de antes ahora hay que cantar puro reggaetón perreo bachata no se cuanta basura del diablo en el siglo 21 hermano y usted sabe la juventud tiene que andar a la moda no al diablo con eso iglesia aunque estemos en el siglo 21 dice esta palabra que Dios no cambia él es el mismo de ayer de hoy y por los siglos de los siglos quien cambia es el pastor quienes cambian son los evangelistas pero Dios jamás cambiará por eso usted hoy va a muchas congregaciones hermano y es una vergüenza cuando empiezan a cantar dicen que los grupos de alabanza porque hoy ya no se escucha más que hermanos en un show un espectáculo que se yo lo que hacen arriba de los altares incluso usted se da cuenta hoy con sombreros arriba del altar con sus botas lo único que le falta es su caballo y su pistola que suban arriba del altar por cierto hermano si a usted le gusta la ranchera si quiere le reprendo esos demonios que el diablo le ha metido a usted es que mire hermano usted sabe que la ranchera si se acuerda si se acuerda usted que la ranchera la escuchaba cuando andaba bien marihuana cuando andaba bien borrado si acuerda que con esa basura se emborrachaba si acuerda que con esa basura su mujer en la cantina si acuerda que con esa basura usted se volvía más atarantado de lo que el diablo lo tenía y como es posible que venimos de ese mundo asqueroso entramos a la iglesia y lo que vimos en el mundo ahora está metido en la iglesia no señores no señores Dios no necesita esa basura Dios necesita adoradores que le adoren en espíritu y en verdad las modas hermanos están haciendo un destroce total en cuanto cristiano que no quiere vivir la palabra dése cuenta usted cualquier moda que sale en el mundo al rato esa moda está metida dentro de la congregación cierto o no cierto si usted no se da cuenta es porque de verdad está ciego hermanos salieron esos pantaloncitos allá en el mundo ya va a empezar dirá usted ya voy a empezar aguántese allá usted ha visto ese mensaje tal vez lo ha escuchado por internet hoy lo va a escuchar en vivo hermano salieron esos pantalones allá en el mundo unos sus pantalones hermano bien apretados mayones creo que se llaman aquí en México unos pantalones parecen lícreas y ahí viene el jovencito con una sulicra arriba del altar con un su pelo como que fuera así asustado y mire hermano pero hermano si arriba y el pastor solamente lo mira y dice es que la juventud hermano estos son los pastores que van a arder en el infierno juntamente con toda esa gente hermano porque a estos pastores no les importa la gente a este pastor no le importa como el miembro está en la iglesia está por amor a Dios y por amor a las almas y de repente usted mira que viene la hermana también con su mayón como se llama? mayón mayón su falda pero su mayón debajo de la falda o sea medio hombre y media mujer media mujer y media marimacha es que mucho frío hermano si aquí hay frío pero en el infierno hay calor vieja sinvergüenza porque por su culpa mucha gente que está allá afuera no quiere venir al evangelio porque se da cuenta que la hermanita en la iglesia es una cosa pero en la calle es otra cosa no 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 iglesia la iglesia que ya fue lavada con la sangre de Cristo esta no vive en hipocresía en falsedad es evangélica aquí evangélico allá evangélico allá y donde quiere que va siempre marca la diferencia ¿cuánto tiempo pastor? más de algunos dirán que ya se baja ese desgraciado de ahí solo a criticar vino a la gente tan metiche que es legalista el hombre extremista porque así nos llaman hermano cuando la gente escucha mensajes como es tan legalista ese hombre extremista religioso como que no sabe que a Dios lo único que le importa es el corazón hijo del diablo instrumento de Satanás si usted se viniera a parar aquí donde yo estoy y mirara para enfrente hay gente que se me queda viendo con una carotota pura esos caballos viejos así así se me quedan mirando aguántese que ya está viejo aguántese hoy venimos a desbaratar es que venimos a desbaratar toda mentira que el diablo ha metido hermanos la moda no es posible que el mundo que dice su biblia tal vez usted no va a poder leer ahí pero mejor se lo voy a dar memorizado que dice la biblia Jeremías capítulo 15 versículo 19 dice Dios que el mundo se convierta al evangelio y no el evangelio se convierta al mundo pero hoy lo que estamos viviendo es distinto es diferente en vez de que el mundo se convierta al evangelio la iglesia se está convirtiendo al mundo se acuerdan los hermanos que tienen 60 70 años de edad se acuerdan como era el evangelio hace 20 30 años atrás los pastores de antes tenían una doctrina sana una doctrina recta hermanos los pastores de antes no les importaba si la mamá si la abuela se atravesaba se lo llevaban con la palabra los pastores de antes no andaban acuchuchando pecado sabe cuál es el problema los pastores que hoy están empezando como que es que todo diferente ahora todo nuevo no no y sabe qué hacen empiezan a hacer hasta basuras dentro de la iglesia con tal de atraer a la juventud ahora ya tienen hasta bailarinas en las iglesias unas muchachas vestidas como que fueran payasas de colores y con unos sus pañuelitos ahí de y ta 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 están desde arriba hermanos ahí las tienen bailando en los altares porque dicen que ahí se mueve la presencia de Dios y sabe qué dice el grupo o el ministerio de dancistas disculpe señor eso no es danza a eso se le llama coreografía y eso es algo asqueroso ante los ojos de Dios no estamos en contra de la danza pero si estamos a favor de la danza en el espíritu y la danza en el espíritu no hay necesidad que te pares en un espejo cuando tú sientes estás danzando cuando tú sientes estás profetizando ese es el espíritu de Dios hoy hay de todo en las iglesias hasta ministerio de payasos porque como el mundo ya se metió a las iglesias ahora tienen hasta el hermano que tiene ministerio de payaso y cuál es su ministerio pim pim o pom pom y para qué lo tienen al hijo del diablo para entretener a los niños o entretener a la juventud miren hasta dónde el diablo ha llegado cómo el diablo se está metiendo en las iglesias hermano sería una vergüenza ver al apóstol Pablo vestido como payaso sería una vergüenza ver a Jesucristo vestido como payaso es que no son las locuras las que convence al hombre cuando Pedro predicó la palabra tres mil personas se convirtieron porque no es el hombre es el espíritu de Dios el que convence al hombre el que convence pero como hoy no hay espíritu santo entonces necesitan meter al mundo para entretener a la juventud ya tienen en las iglesias hasta el ministerio de fútbol y sabe qué dicen hermanos y hermanas los invitamos al ministerio de fútbol evangelístico venga no se pierda estará re buenísimo en la portería tendremos al pastor porque hasta viejo no aguanta correr en la defensa los ancianos mientras que la delantera tendremos a los jóvenes la iglesia príncipe de paz contra el evangelio completo venga no se pierda estará re buenísimo más de algunos dirán no sé ni por qué fui a esa campaña mejor no hubiera ido ya estás aquí y el señor sabe por qué te trajo el día de hoy como el diablo hermano como el mundo se ha metido en las iglesias hermanos hoy ya no se le atina hermano sabe que es lo más triste lamentable exactamente ayer lo hablaba con un hermano y me dice hermano es que yo fui católica y mire hermano allá se hacía esto allá se hacía el otro y le digo exactamente a eso es lo que quiero llegar creo que la mayoría salimos de la religión porque hablemos así hermano creo que la mayoría fuimos católicos hermano y mire allá se practicaba semana santa día de la madre día del padre navidad día del gato del perro del marrano no sé qué tanto se celebra y sabe cuál es el problema ahora vienen al evangelio y lo que se practica ya se practica aquí si es que a muchos evangélicos lo único que le falta es tener ese muñeco greñudo al que le llaman Jesús menos amenes y más trompuditos exactamente el día de antier pasó un día diabólico hermanos que la gente le llama el día del amor y de la amistad y lo dice pastores y cristianos celebrando el día del amor y la amistad con un convivio comiditas regalitos y aquí y allá y esto y el otro cuando a mí la biblia me dice que el que verdaderamente ama dice sabio Salomón no ama un día a la vez el que ama dice Salomón ama todos los días de su vida al diablo con el día del amor esa es una fiesta que le hacen a un demonio llamado Cupido para ese día fue cuando más adulterio cometió la gente más fornicación cuántas señoritas le dieron al novio la prueba de amor atarantadas ahí se ve hermanos es que todo se ve en el youtube hermanos ahorita ayer estaba viendo cuántas mujeres traicionaron a sus maridos para esa fiesta dice que del amor y la amistad es que para estas fiestas es cuando más adulterio más fornicación hermano ¿por qué? porque el diablo está hermano gobernando esa fiesta y todo aquel que se mete a esa fiesta se le mete el diablo iglesia amada iglesia linda salgamos de eso por eso dice Pablo salid en medio de ellos pueblo mío apártense dice el señor y él nos recibirá en la patria celestial y ya viene el día de la madre donde los católicos le celebran su fiesta a la mamá de ellos que es la María ¿sí? mire para acá mire para acá todos los que adoran a María hagan un minuto de silencio que sepan los católicos que yo amo a María yo respeto a María la respeto como a cualquier mujer porque ella fue también una mujer igual que cualquier mujer lo único que tuvo la dicha hermanos que Dios usó el vientre de ella para que Cristo naciera en esta tierra pero María solamente tuvo la dicha de que Jesús naciera yo tengo la dicha no solamente de que Jesús estuvo nueve meses no, no nosotros tenemos la dicha de andar los 365 días en el año cargamos a Cristo Jesús somos más dichosos todavía porque María solamente lo anduvo nueve meses nosotros lo tenemos tenemos los 365 días al año que es eso que viene ahora el día de la madre y ahí estarán los cristianos hipócritas mamita mamita feliz día de la madre mamita hipócrita hijo del diablo que es eso que te acuerdas de tu madre solamente para el día de mayo y los demás días le hacen la vida de cuadrito a tu mamá que casualidad que parece día vas como un hipócrita derramando lágrimas de cocodrilo mamita Dios te bendiga y no solo eso yo no sé si por acá allá en Guatemala mire usted da vergüenza porque en las escuelas empiezan a celebrar el día de la madre y que casualidad que la que dice ser la cristiana la que dice ser presidenta de la iglesia la que dice ser la tesorera de la iglesia allá hasta el 10 de mayo metida en la escuela y hasta la ponen a bailar hasta la ponen a participar mire cuanta basura del diablo acaso no has entendido que la biblia dice oh almas adúlteras no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios y el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios allá está la hermanita en la escuela y como se mata el gusano no se ha enojado todavía ya se enojó porque entre más carotón más duro le voy a dar es la última vez creo que vengo a este lugar tengo que aprovecharlo a lo máximo hermano Dios ¿qué es lo que está separando a la iglesia? el mundo las modas cualquier basura que viene al mundo ya está metida en la iglesia ay hermanos es cierto o no es cierto pasemos al siguiente paso yo puedo terminar solo con este yo le sigo hermano pero vamos a pasar a otros ahí usted lléveselo para su casa y síguelo usted ahí en su casa ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo? ¿sabe qué es lo que está separando a muchos cristianos hermanos del amor de Cristo hermano lindo en el amor de Jesús hermano no solamente son las modas hermano lo que está separando al amor de Cristo hermano también es el dinero es que el dinero no es el problema tener dinero no es problema es una bendición de Dios siempre y cuando lo sepamos a ministrar en esta tierra si usted es rico gloria a Dios si es millonario bendito sea Dios eso que no sea el problema pero que el dinero que tu trabajo que tu negocio no te separe del amor de Cristo hay un versículo en la Biblia mis hermanos y eso lo encuentra usted en la primera carta Timoteo capítulo 1 capítulo 6 versículo 10 donde dice el apóstol Pablo porque raíz de todos los males es el amor al dinero matrimonios que se están destruyendo por amor al dinero porque como el diablo hermano cuidado hermano ¿sabe por qué? porque cuando viene la pobreza cuando viene la escasez es cuando el diablo viene a poner tentaciones es cuando el diablo viene a poner ofertas ¿se acuerda usted que cuando Cristo estaba ayunando ¿cuál era la necesidad que él tenía? dice que Cristo tenía hambre y fue allí donde Satanás lo tentó y le dijo si eres el hijo de Dios dile estas piedras que se conviertan en pan es que el diablo conoce tu necesidad y sabe que cuando te gusta el dinero sabe que cuando el dinero es algo que te atrae entonces ahí empezará el diablo a trabajar y sabe cuál es el problema a veces la mujer tiene a su esposo y como el hombre se queda sin trabajo se queda sin trabajo de repente el diablo viene y le pone un hombre sombrerudo de botas y de buena plata hay unos viejitos que serían bien bravos ¿cuántas señoritas hoy no viven con viejitos hermano va de besarle la zancilla porque ya no tienen diente hermano pero como este viejito tiene plata ahí está la muchacha pero no está con él porque lo ama sino porque tiene plata no mire mire hermano no vaya a responder no diga ni amén ni gloria a Dios ni aleluya le voy a hacer una pregunta no responda y usted porque está con su pareja no responda me importa si está manco si está cojo si no tiene un ojo si no tiene dientes pero con que tenga plata el amor el dinero iglesia por eso fíjese pues aquí viene algo bien fuerte hermano esto es algo fuerte bueno para mí al menos para mí esto es fuerte si acuerda usted como estaba aquel pastor de Éfeso en el capítulo 2 versículo 1 Dios le da una palabra a este pastor hermano si eso es tristeza porque Dios le dice a este pastor yo tengo contra ti que has dejado tu primer amor quiero hacerles un énfasis en esto no sé si usted en alguna ocasión ha escuchado esta explicación porque muchas veces dicen vamos a hacer una campaña evangelística o sea cuando ellos dicen evangelística se refieren que el mensaje tiene que ser para los amigos pero yo no entiendo de donde han sacado que la palabra es directamente para los amigos no vamos a descartar que en la biblia 100% de palabra el 95% de palabra hermano es para la iglesia el 5% de lo que usted encuentra aquí escrito es para los amigos se acuerda usted de aquel versículo que muchos toman para evangelizar Isaías 1 18 cuando dice vení luego dice Jehová y estemos pero esa palabra no fue para los amigos ¿sabe a quien Dios le dio esa palabra? al propio pueblo de Israel hay otra palabra 3.20 de Apocalipsis donde dice aquí yo estoy a la puerta toco y llamo ¿se acuerda de esa palabra? esa palabra no se la dio Dios al amigo se la dio al pastor de la iglesia porque el pastor de la iglesia estaba caído estaba caído de la gracia de Dios entonces Dios le dice estoy a la puerta toco y llamo pero fue para el pastor de esa iglesia ahorita exactamente hay un montón de pastores caídos evangelistas caídos y ¿sabe quiénes son esos? aquellos que ahorita acaban de celebrar la navidad por cierto los que celebraron navidad siendo evangélicos pueden decir amén ninguno hermano mire para acá hay gente que es re sinvergüenza hermano yo he ido a iglesias que las señoras parecen payasas todas pintarrajeadas hermano pero como escuchan que Carlos Rivas va a llegar a predicar se va acá a los Rivas y empiezan otra vez viejas más sinvergüenzas estas y a veces el pastor se da cuenta de esas actitudes ah pero como ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo? el dinero mucho pastor ahora se da cuenta de lo que las hermanas están haciendo en la iglesia ahí viene la hermana con una su faldita que se le marca por delante y se le marca por detrás con unos grandes tacones que parece carro con gato cuando se pone y mire hermano y que cuando camina hasta cruza las patas y mire ahí está la hermanita ahora ya no es pelo liso ahora es china ya no es pelo negro ahora es rubia de farmacia pregúntele la secretaria de la iglesia jefa de culto cuidado pastor de repente usted mira que la hermanita viene con su pelo normal al siguiente día la encuentra que viene bien china así sus tremendos rezos mire usted y que digues hermanos que yo siempre he dicho allá en Guatemala hay pastores que en la iglesia mejor deberían de tener ese cuarto que le llaman bueno yo le llamo cuarto de los milagros creo que es salón de belleza yo le llamo cuarto de los milagros porque que casualidad que hasta las pastoras hermanos bueno no todas hay siervas de Dios por ejemplo donde yo estoy usted ve que es una mujer pastoras remañosas ya tienen 70 años y entran al cuarto de los milagros con el pelo blanco cuando salen ocurrió un milagro se fueron las canas y ahora su pelo amarillo la sierva del señor bien depilada sin cejas pregúntele la sierva hija del diablo todo estaba en una ocasión en una ocasión invitaron a un evangelista y había una viejita hermano de esas viejitas que le gusta echar porra hermanos y el predicador decía cuántas señoritas sin vergüenzas que le gusta cambiar novio como cambiar ropa interior y la viejita decía amén aleluya gloria a Dios y de repente dijo el predicador cuántas mujeres sin vergüenzas que le gusta cambiar marido cada rato y la viejita decía amén aleluya gloria a Dios y de repente dice el predicador y cuántas viejas remañosas que ya tienen 70 80 años y todavía les gustan las novelas y dijo la viejita tan bonito que iba a hacer el mensaje a predicador denle palmas a Cristo el amor al dinero es un problema que está entrando en las congregaciones pastor amado pastor lindo cuidadito caigamos en ese juego del diablo los hombres de Dios fueron tentados Jesucristo mismo fue tentado que le dijo el diablo a Cristo si postrado me adorares te daré toda la riqueza de la tierra el mismo señor Jesucristo fue tentado con el dinero los apóstoles fueron tentados Judas fue tentado y cayó en el pecado Ananías y Zafira fueron tentados y caeron en el pecado pero cuántos siervos de Dios fueron tentados y resistieron a esa esencia del diablo a veces hermano el pastor se da cuenta que el hombre tiene dos mujeres y lo tiene encaramado arriba del altar lo por cierto los que tienen dos mujeres levanten la mano como dijo alguien por burro va a levantar la mano las mujeres que tienen dos maridos levanten la mano no gracias a Dios si pues no que problema hermano predicar esta palabra es fuerte hermano que el dinero está cegando a cuanta gente el amor al dinero hermano predicadores que empezaron predicando hermano porque creen que trato la manera de no cambiar estos mensajes porque siempre me han dicho siervos no cambien la palabra y yo sé que no es la gente yo sé que Dios quien me llama me dice pastor no cambia esa palabra pastor siga predicando esa palabra esa palabra nos llena esa palabra nos motiva hermanos es que es que muchos siervos de Dios empezó predicando la palabra reprendiendo el pecado pero de repente el diablo le puso el dinero y se apartó de esa palabra por es que hoy a muchos pastor lo que le importa es tener el templo lleno hermanos aunque sea de pura gente que va para el infierno ahí viene la hermanita bien pintada su trompita bien roja las uñas de las patas rojas las uñas de la mano roja y roja vas a caer en el infierno si no te arrepentís por cierto levanten la mano todas las mujeres feas no hay verdad que no hay entonces para que se pinta la cara a usted mi hermano yo soy bien preguntón hermano yo quisiera que alguien me está ayudando con el teléfono ellos son pintores si alguna mujer quiere que le pinten la cara y tal hermano pintura permanente para todo el año es que hermano yo lo que sé que los carros se pintan porque están viejos las casas se pintan porque están viejas y usted porque se pinta porque está vieja también se echa un polvo en la cara se le parece pollo rostizado le estoy diciendo le estoy diciendo todo esto porque le voy a dar una conclusión cuando una mujer se pinta su carita está diciendo que Dios la hizo fea está diciendo que no le gusta como Dios la hizo está diciendo que ella quiere verse mejor de como Dios la hizo estás entendiendo todo lo que estoy diciendo cuando una mujer se hace tantas cosas en la cara está diciendo que Dios no la hizo bien y que ella quiere verse bien no hermana linda te traigo una buena noticia si quieres pintarte tu cara ve busque a un circo mija linda esto no es circo para que vengas con la cara pintada te equivocaste esto es casa de Dios y aquí estamos los lavados los santificados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo hermana usted no necesita mancharse la cara para verse bonita no 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 hermana entienda que hermana usted no necesita hacerse tanta cosa para verse bonita es que usted y yo somos la imagen de Dios Dios nos hizo bonitos Dios nos hizo precioso hermana eres una princesa ahí viene la viejita hermano y que puede enseñar esa viejita hermano tiene un montón de nudos en los pies pero ahí viene la viejita con una sufaldita un subpantaloncito puro chorizo de tienda se mira con subpantaloncito que feo hermano hermano si te han dicho que en pantalonada te miras bonita te engañaron mamita te ves ridícula gracias hermano más agua para que le siga sabes que dijo una señora es que mire el predicador dijo aparte los pantalones de hombre y aparte los pantalones de mujer eso si no lo sabía yo o sea que si hay pantalón de hombre y pantalón de mujer hay falda de hombre y falda de mujer si hay yo sé que está carotón pero póngase más carotón mire para acá si usted me viera subir al altar con una falda que pensaría de mí que pensaría de mí tan hombre que se miraba el hermano Rivas a que si que puedo pensar yo de usted si la miro entonces con pantalón marimacha es que ese es el problema iglesia amada hemos caído en conformismo hermanos hemos caído la iglesia está cayendo en un libertinaje ¿por qué? porque lo que les importa es la plata lo que les importa es el dinero por eso usted a veces mira gente que no parece ser cristiana ¿por qué? porque han caído en el conformismo que dicen no pero si con que mi corazón esté bien no importa como yo esté por fuera pero yo te digo algo mija lo de afuera es el fruto de lo que hay por dentro si por fuera estás corriendo por dentro también porque el Cristo que yo predico primero te cambia por dentro y después te cambia por fuera ese es el Dios que yo predico un cambio radical interior y exterior a modo que la gente diga ese es cristiano ese es cristiana y yo que pensaba invitar a ese hermano nunca lo invito ni de loco no me invite ahí me va a escuchar en el internet el amor al dinero mis hermanos está corrompiendo a cuantos siervos de Dios se da cuenta del pecado de aquel hermanos a veces el hermano se da cuenta mire hermano hay hombres que tienen su esposa tienen su amante allá afuera y los tienen parado en la puerta pero como hay buena plata no le dicen nada que nadie nos venga a separar del amor de Cristo si por una verdad te odian que te odian si por una verdad te aborrecen que te aborrecen predicaba esta palabra sabe que le decían los fariseos este demonio tiene este endemoniado hermanos si a Jesús le decían que estaba endemoniado que no me pueden decir a mi que no le pueden decir a usted por predicar esta verdad nos van a llamar locos religiosos extremistas legalistas lo que sea iglesia pero usted y yo que amamos a Dios tenemos que entender una cosa aunque la gente dice que lo de afuera no importa pero la Biblia dice que si tu cuerpo y mi cuerpo es el templo y la morada del Espíritu Santo de Dios y este cuerpo dice la Biblia tiene que ser santo delante de Dios estamos mis hermanos cuidado que hagamos en esa trampa del amor al dinero mujer si tu esposo no tiene dinero es ahí donde tú vas a ver si realmente lo amas o estás con él por la plata porque mucha mujer cuando mira que al hombre le hace falta el dinero y el diablo viene y le pone un hombre no importa hermano sea de lo que sea como que tenga mucho dinero mucha mujer se mete con el hombre no porque lo ama sino por lo que posee nunca te enamores por lo que el hombre tiene enamórate por quien es la persona si me ayuda con el teclado mi hermano tecladista quien nos podrá separar del amor de Cristo yo podría darte más y más y más y más y más y más pero hermanos el sabio con pocas palabras se entiende el necio dice la Biblia aunque lo majen con mortero entre granos de trigo con un pisón el necio dice la Biblia nunca dejará su necedad esperando que ahorita que llegues a tu casa hermana agarres todos tus chorcitos agarres tus pantalones y le prendas juego no lo vayas a regalar para que vas a regalar basura regale cosas buenas si usted tiene pantalones hermana vaya préndale juego deja estar regalando esa basura si tiene todavía las pinturitas con que se pintaba la cara vaya préndale juego a toda esa basura del diablo y demuestre a Cristo que usted realmente ama la salvación demuestre a Cristo que usted quiere cambiar el evangelio es un evangelio de cambio iglesias el evangelio es un evangelio de cambio por eso dice la Biblia de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas ya pasaron y aquí todas son hechas nuevas ser cristiano no es tener una Biblia bajo del brazo ser cristiano no es cantar bonito ser cristiano no es venir al culto ser cristiano la misma palabra dice cristiano porque la palabra cristiano se deriva de la palabra Cristo es decir que cuando usted dice que es cristiano está diciendo que es de Cristo y si usted es de Cristo entonces va a representar quien verdaderamente es usted la Biblia dice en Juan 5.19 que el hijo hace todo lo que va a hacer a su padre si tu padre es Dios entonces tú vas a reflejar quien es Dios pero si tu padre es el diablo entonces vas a reflejar quien es tu padre mucha gente dice hermanos yo no me avergüenzo del evangelio porque el evangelio es poder de Dios y gloria a Dios por eso sabe cual es el problema hay gente que no se avergüenza del evangelio pero está poniendo en vergüenza el evangelio póngase de pie esa iglesia amada quien te podrá separar del amor de Cristo incluso el teléfono está separando a muchos del amor de Cristo hay gente que ama más el teléfono que no a Dios algunos aman más el trabajo el negocio y así sucesivamente antes de que entremos a la oración yo quisiera hacerte una pregunta lo importante y lo preocupante no es como empezamos el evangelio lo importante y lo preocupante es como vamos a terminar el evangelio yo te pregunto como empezaste y como estas ahorita mija si quieres irte a una congregación donde te puedes pintar la cara cortarte el pelo ponerte pantalón vete vete eres libre de hacer lo que tu quieras hacer pero hay caminos que al hombre le parecen recto pero su final es camino de muerte sin santidad dice esta palabra sin santidad nadie nadie verá al Señor y la santidad no solamente es por dentro la santidad es por fuera padre muchas gracias vamos orando iglesia Dios de Abraham de Isaac y de Jacob gracias por tu bendita palabra yo sé que para muchos esto fue fuerte Dios mío para muchos esto fue chocante pero muchos se irán contentos para su casa que tú les confirmaste la palabra muchos venían pidiendo una confirmación padre hoy la han obtenido muchos se irán molestos padre celestial pero estando acostados en la cama empezará tu espíritu a trabajar con ellos empezará tu espíritu empezará tu espíritu yo quiero hacer esa obra yo quiero una persona una persona que quisiera reconciliar con Cristo venga voy a orar por usted alguien que sepa que necesita el reconcilio venga es aquí donde se miran los valientes es aquí donde se miran los valientes yo le bendiga a mi hermano felicidades valiente no es aquel que anda con un arma valiente no es aquel que tiene dos mujeres valiente es aquel que reconoce que ha fallado pide perdón y se aparta y cuando tú reconcilias es mejor que pases cinco minutos de vergüenza y no una eternidad en el infierno por no ponerte a cuentas con el Señor es mejor que el pastor diga el hermano se va a reconciliar es mejor que la gente diga mire el hermano está reconciliando a que Dios mañana te mande al infierno por no haberte puesto a cuentas con el Señor felicidades mis hermanos felicidades 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 los que van a reconciliar venga vamos a orar no importa que pecado hayas cometido a lo mejor fue por ignorancia tal vez nadie lo sabe que tú tienes tu amante por allá tal vez ese solo Dios lo sabe pero Dios te llama al arrepentimiento mientras hay vida y esperanza la religión te enseña que si tú te mueres te hacen un rosario un novenario y te vas para el cielo mentiras mentiras Dios dice en su palabra que solamente para el vivo hay esperanza el vivo es el que tiene esperanza en vivo en vida si el narcotraficante se arrepiente Dios lo perdona en vida si has hecho pacto con la muerte Dios es el único que puede romper ese pacto que has hecho con la muerte como es posible que has hecho pacto con la muerte si la Biblia dice que mañana la muerte será destruida como vas a hacer pacto con algo que mañana será destruido porque mejor no haces pacto con Dios oh si señor jesús gracias vamos orando iglesia vamos orando los que van a reconciliar venga todavía hay tiempo no importa si has matado robado violado secuestrado si tus pecados fueran rojos fueran negros Dios los haga como la blanca lana no importa lo que has hecho incluso acuérdate que todo aquel pecado que has cometido en la oscuridad toda aquella maldad que has hecho en otro estado toda aquella maldad que has hecho están en la montaña allá donde nadie te ve ahí hay dos ojos que siempre te han estado observando ahí hay dos ojos que siempre han estado atentos de lo que tú haces pero dale gracias a Dios que Dios ama tu vida si quieres seguir con tu pecado sigue pero mañana le vas a entregar cuentas a Dios mañana te vas a presentar delante del tribunal de Cristo y mañana aquel juez te juzgará en esta tierra cualquier juez se vende cualquier autoridad se vende pero aquel juez que está allá arriba se no se vende porque de él es el oro y la plata allá no valdrá excusa allá no entrará la mentira allá solamente estaremos los que un día fuimos lavados y renovados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Padre muchas gracias por todas estas almas Dios te habrá donde Isaak y de Jacón gracias gracias Padre Eterno gracias porque tu palabra dice que si los pecados fueran rojos tú los harás como la blanca lana perdona los pecados perdona las iniquidades perdónalo papá perdónalo no le tomes en cuenta lo que ha hecho Dios mío no se lo tomes en cuenta Padre sino desde hoy inscribe su nombre en el libro de la vida haz la sabia prudente entendida que tu Espíritu Santo la llene desde la colonia de la cabeza hasta la planta de los pies oh gracias Padre Eterno gracias ahora pues Padre Eterno tu palabra dice que con un pecador que se arrepienta hay fiesta en el cielo no es uno dos o dos mira cuántos papá hoy están pidiendo perdón hermano que has cometido adulterio que no has entendido que ningún adultero entrará en el reino de los cielos que no has entendido esa palabra hermano tú que te vistes como hombre pero te gustan también los hombres eres homosexual azolapado que maldición la que el diablo ha puesto en tu vida maldita el hombre que se acuesta con otro hombre mujer a ti que te gustan las mujeres maldita la mujer que se llegare a otra mujer porque entiendes que Dios desde el principio solamente hizo hombre y mujer no hizo medio hombre ni media mujer padre hoy te pido por estas almas levanta de ellos evangelistas levanta profetas levanta pastores levanta padres santos maestros levanta Dios mío descendencia poderosa levantalos en el nombre de Jesús y que cada nombre sea inscrito en el libro de la vida ayúdalos a ser fiel hasta que tú vengas o hasta que la muerte los sorprenda Dios amado muchas gracias muchas gracias muchas gracias en el nombre de Jesús de Nazaret muchas gracias muchas gracias padre eterno gracias en el nombre de Jesús amén y amén denle palmas a Cristo Jesús vaya siéntense vaya siéntense felicidades por esa buena decisión que han tomado cuando una persona reconcilia con Dios es el día que toma la mejor decisión de su vida y cuando una persona decide apartarse de los caminos de Dios es el día que esta persona toma la peor la peor decisión de su vida que Dios me los bendiga que Dios me los guarde si Dios lo permite nos vemos en una próxima ocasión y si no portémonos bien y nos vemos en el reino de los cielos que Dios me los bendiga y gracias hermano pastor gracias